Y por cierto la diputada panameña Zulay Rodríguez ha pedido a la procuradora Kenia Porcel evitar escándalos como este que ella califica de cortinas de humo y pidió que rinda cuentas sobre el caso Odebrecht. Sin embargo a nivel internacional sobre el caso de Odebrecht que han incluso presidentes quedado presos por haber recibido coimas y sobornos de esta empresa que en Panamá solamente se le sabe recompensar para que la misma continúe con las obras que le da el gobierno panameño a través de la presidencia del señor Juan Carlos Varela. No es posible que hasta la fecha nosotros estemos esperando las famosas delaciones premiadas que la procuradora tiene que le enviaron desde hace 18 meses del país de Estados Unidos desde Nueva York, España, Ecuador, Santo Domingo, Suiza y Suecia. Esta es como la 30ª vez que yo menciono la misma cuenta bancaria que sería la cuenta 4010177279 en los cuales la constructora internacional del sur manejó más de 4 mil millones de dólares incluyendo la sociedad de Clean Food Service S.A. y aquí están los jubilados pidiendo un mísero aumento de 140 dólares que le dicen que no le quieren dar porque no hay dinero. Pero Odebrecht sí se llevó 4 mil millones de dólares y aquí en este país no pasa absolutamente nada. Aquí están las declaraciones de Tacla Durán, están las declaraciones de Fernando Di Maglio, están las declaraciones del señor Dubois, Ramón Fonseca Mora y el señor Andrés César Ravello que fue una procuradoría, se le sirvió un moca chino, se le tiró una alfombra roja y adivinen, no dijo sino tres nombres de tres tontos y los cuales al final no investigaron absolutamente nada. ¡Páguenle a los jubilados con la cuenta 4010177279! ¡Que la procuradora encubridora no quiere rescatar estos dineros!